El entrenador del Municipal Pérez Celedón tiene claro lo que quiere de su equipo en cada partido. Que el equipo se ve mejor, con más dinámica, más aguerrido, que le haga honor a ese seudónimo que los llamamos los Guerreros del Sur. El próximo compromiso de los Guerreros del Sur es hasta el miércoles 11 de septiembre, por lo que la semana larga le cayó bien al técnico que aspira a una mayor competencia dentro del plantel. Es una semana larga, tenemos que trabajar mucho la intensidad, yo quiero que este equipo sea más intenso. En nuestra cancha debe ser sumamente intenso, ahí vamos de a poco, se está logrando, buscando un once ideal. Tener los relevos adecuados, todavía hay muchachos que no he mirado. A mitad de semana tenemos por ahí un jogueo para ver algunos y que haya más competencia entre ellos. Aquí hace falta mucha competencia para que el que esté jugando pues tiene que superarse y el que está detrás de él pues buscar un campo. Yo creo que la semana nos va a ayudar. El entrenador espera que el equipo logre asegurar los resultados y evitar la pérdida de puntos al final de los partidos. A algunos o le falta a algunos de ser, digo nos falta porque soy parte del equipo, de ser más maliciosos o de lo que no fue. Pero bueno, yo creo que ahí vamos de a poco, de a poco acá no se ganaba, no se empataba. El equipo de algunos partidos que yo le di seguimiento pues venían ganando y al final los perdían. Y me parece que vamos por buen camino. El equipo marcha noveno en la tabla del apertura.